Mi bienvenido chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, si queréis ver más spots como estos en mi canal, ya sabéis, like arriba y por supuesto suscríbanse Va a haber bastante ese spot, así que espero que os gusten y que por supuesto os ayuden en vuestras partidas Hasta ahora Un spawn que es bastante bueno y bastante efectivo es justamente aquí en el mapa de club Y además es súper rápido de hacer, te subes en esa zona de las mancuernas Literalmente abres la ventana y ya tienes el spawn de... No me engañeros, no recuerdo cómo se llama ese spawn, ¿vale? Pero es por el que siempre salgo yo, por el que siempre sale todo el maldito mundo que sale por ahí Así que gente, ya sabéis que hago este tipo de vídeos para que sepáis hacerlos Pero también a cómo contrarrestarlos Ya que obviamente si no sabéis que os pueden hacer el spawn que ir desde aquí Desde esa posición saldréis totalmente titiri Pero veréis como ahora después de saber esto vais con mucho más cuidado en esa posición Si jugáis con maestro, estos son unos muy buenos spots para justamente esta posición del mapa de club Como veis son spots bastante sencillos y que cubren aparte de la bomba los principales sitios Por lo que los atacantes suelen entrar La primera como veis es bastante sencilla La segunda es en la zona de Alemania que es en esa parte justamente del javelí En fin, de las cabezas esas de la caza Que ahí podréis ver cuando están en la trampilla, cuando están en toda esa zona de Alemania Y podéis ya no solo dar información sino que encima disparar Y luego ya en la última es para que nos estemos defendiendo la otra bomba Si podréis tener bastante control de todo y sobre todo bastante información ¿Queréis saber cómo me he subido aquí? Es muy sencillo porque además tendrás todo el control de absolutamente esa parte del ático Pues bien amigos, con azami os imagináis en vuestra cabeza donde termina esa parte de la ventana Y donde justo termina la esquina abajo a la derecha Tiras esa azami y es tan sencillo como te subes al madero, te agachas y te va a dejar saltar ¿Vale? Tan sencillo como eso Cuando ya estés arriba te echas lo más atrás posible Apúntase hacia abajo a la izquierda Lo más pegado así posible a la derecha Un pelincito abajo Y listo Lo tiras y ya podrás saltar con tranquilidad Luego lo único que haría falta sería romper esas azamis para que no vieran que estás ahí Y amigos tienes una pedazo de posición donde campear absolutamente todo Lo bueno es que esto no lo sabe demasiada gente y por tanto puedes abusar de ello ¿Sabíais que se puede plantar en esta posición en frontera? Yo personalmente no voy a engañeros No recuerdo saberlo ¿Vale? Igualmente es una pedazo de posición ¿Por qué? Por el hecho de que la gente está acostumbrada a plantar en una bomba o en otra Pero nunca habéis planteado que podéis plantar justamente en el medio de ambas Aunque sí, obviamente se considera una de ellas Pero bueno, que me voy del tema Como veis podéis plantar justamente en la zona de metales justo antes de pasar Si limpias esa zona de ventanilla literalmente podéis meteros en esa esquina Plantar y literalmente habéis plantado totalmente a cubierto Tiráis un par de humos para el plante Un humo a lo mejor en la puerta de taquillas Otro humo a lo mejor en la puerta de oficinas o lo que sea Para despejar un poquito literalmente tenéis un pedazo de plante ¿Os gusta? A mí personalmente cuando lo vi dije No sé desde cuándo lleva esto aquí Pero tengo que decir que si lo sabía no lo recordaba Un spawn pick muy bueno en el mapa De consulado en justamente este de aquí Un spawn pick que literalmente te saldrá casi sin pensarlo ¿Vale? Además un spawn pick bastante sencillito y bastante seguro Que es lo peor ¿Vale? Porque encima eso lo malo de los spawn pick, gente Es que a la hora de hacerlo tienes un riesgo Pero aquí es bastante escaso el riesgo que tienes ¿Por qué? Porque gracias a esa barandilla que recubre todo este balcón Te cubre bastante el cuerpo Solo se te vería un poco la cabecita Igualmente con tirar la granada a ese madero Podréis saltar perfectamente Si no sois capaces de saltar con un blindaje 3 O con un solo de 3 Ponedos la pistola que en este caso es el arma secundaria Para la gente que no lo sepa va más rápido ¿Vale? Te pones el arma secundaria, saltas y ya te pondrás a ver ahí Absolutamente todos los spawns Un spot de maestro bastante bueno es justamente en el mapa de club En la zona de armería Rompemos toda esa parte de la estantería Ponemos la cámara de maestro Intentamos destruir absolutamente todo lo que haya adelante Para así tener toda la visión Y literalmente tendremos la visión casi al completo de una bomba entera Y por supuesto tendremos tanto la visión de la trampilla Cuando la gente se lance desde ahí Como la gente que venga desde la zona de tierra Desde la zona del túnel Como queréis llamar esa zona Además si rompéis los agujeritos O los pies O la cena de los pies Abajo a la derecha Podréis ver a la gente pasar por ahí Y otra cosa Si rompéis justamente la pared que tenéis justamente a la derecha Podréis ver cuando alguien intente entrar a la zona de armería Ya que se podrá ver absolutamente todo ese pasillo Lo malo de este spot Que se te queden esos maderos Esos plásticos por ahí en mitad de la cámara Y te van a perjudicar bastante Pero bueno Amigos ¿Cuántas veces ha pasado de que habéis querido entrar a una posición con Cermate? Está reforzado Y electrificado Habéis dicho Ay Dios mío ¿Por qué no habrás sacado Caramel en un spot? Tranquilos Que lo saco justamente ahora Para que eso se resuelva Como veis en esta posición del litoral Esto se resuelve Tan sencillo como Tiros arriba Justamente lo más pegado arriba a la derecha Puedes ir a la carga Se rompe absolutamente todo Y tenéis ahí una entrada directa A una zona bastante buena para plantar Así que Like arriba para más pillitos como estos Un sexto spot Con Fendry en el mapa del litoral Para que literalmente tengas el control de absolutamente todos los puntos Cuando estéis defendiendo la zona de hookah y billar El primero es bastante típico Pero de hecho es el más efectivo de todos El segundo Obviamente hay que activarlo siempre y cuando vayan a plantar la bomba Ya que si no pueden romperlo desde la ventana doble El tercero iría para la bomba de hookah En el momento que vayan a entrar a plantar Ahí se ve En el momento que vayan a sonar los alambres Se activa Y ahí deberíamos tener todo controlado Con el cuarto Para cubrir justamente las subidas de escaleras de azules Más de lo mismo Son los que deberían estar siempre activos Y por último justamente en el pasillo Desde maletas hacia la zona de aqua El uno El cuatro Y el cinco Son los tres que siempre tienen que estar activados Y que por supuesto vamos a ir desactivando Para ir activando los demás códigos con ferry Para los amantes de maestro Tenemos este spot en el mapa de café de Tosjeski Una buena posición para cubrir toda la zona de piano Toda la zona de cigarrillos Literalmente toda la zona superior De este increíble mapa Con maestro En este caso al tener tres Podemos colocar uno de ellos justamente aquí Y el otro podemos colocarlos para defender las bombas Cortito y al grano ¿verdad amigos? Ya sabéis Nada me gusta Con lo que me gustan a mí los parkour con los drones Amigos tenemos uno para el mapa de Villa Muy fácil, muy sencillo Y en el momento que lleguemos a esta posición Será complicado que nos vayan el drone ¿Por qué? Porque si además de este parkour le metemos una esquina al drone Acorde con el mapa Haremos que literalmente el drone sea totalmente invisible ¿Os gusta? Podemos ver tanto la bajada La subida Podemos ver el pasillo de 90 Podemos ver todo amigos Spot muy rápido Con run Mapa de chalet Vamos hacia la zona del balcón Rompemos la ventana doble En este caso con run Para que sea mucho más rápido Cogemos Aseguramos que no haya absolutamente nadie Miramos hacia arriba en esta posición Tiramos al run Y podremos ver toda la zona inferior Es decir, la zona del garaje Si hay algún bandit Alguna persona haciendo ahí Cosas que no debe Amigo Será nuestro Además tenemos una posición bastante segura Por lo que me parece un buen spot La verdad Imaginaros que si estáis a tomar por saco del drone Y tenéis que llegar a la zona superior Del mapa de arcacielos lo antes posible Pues venga amigos Desde esta posición Podremos hacer un parkour spot Bastante chulo con el drone Hay que tener un poco de habilidad Pero si eres bueno jugando con los drones Haciendo estos parkour Te será bastante sencillo Amigos Si os gustan el tema de los spots Que se ve que en Youtube Tenemos una lista de reproducción De muchos spots Ya no solo de drones Sino directamente de todos los personajes de R6 Para los amantes de cero Tenemos este increíble spot Para el mapa de club No me acordaba Pensaba que era chalet Mapa de club En el momento que estemos atacando La zona superior Cuando están defendiendo la zona del gimnasio La zona de habitación como tal Podríamos meter este cero justamente En este cartel Para así poder ver Absolutamente todo de esa bomba Y no solo eso Sino que además Ya sabéis que en esa posición Se suele poner un bandit A hacer bandit trick O suele haber un mute O suele haber algo Pues bien con este cero Podréis verlo Y podréis romperlo Además Os serviría de información Por si alguien os intenta Saltar desde las ventanas Ya que tendréis toda la info Imaginad que estáis arriba En el tejado del mapa de club Y los drones están justamente abajo Y no puedes bajar a por ellos Porque perderías demasiado tiempo Amigos Con este parkour Vais a poder subir al tejado De varias maneras Y que además Es bastante efectivo Y bastante sencillo ¿Vale? El primero de ellos Vas por la pared Subes justamente Hacia la zona izquierda Hacia la zona de la brecha Como tal Y te meterías por la dronera Con el segundo También subimos Pero en este caso Subimos hasta el tejado Es una manera bastante sencilla Y que oye Encima te va a ahorrar mucho tiempo Ya que Si quisieras bajar del tejado Tendrías que tirarte Eso no es problema No pierdes tiempo Pero a la hora de subir Estarías expuesto por el rappel A que los enemigos Te mataran desde las ventanas Amantes de Azami Que aunque haya sido nerfeada Entre muchas comillas Había sido nerfeada Sí, obviamente Pero bueno ¿Queréis saber cómo se hace esto? Muy sencillo Bastante propio de los main Azami Así que os lo enseño Justamente en las escaleras de blanca Del mapa Oregon Miremos hacia esa posición Veremos ahí una pieza de interruptor Lo tiramos ahí Y ya está ¿Vale? Podemos cubrir tanto las escaleras blancas De la gente que venga por el pasillo Tanto las escaleras blancas De la gente que venga desde la ventana Muy fácil Muy sencillo Ya sabéis Facilito Para aquellos jugadores A los que les encanta Jugar con Rang Que sepan que podéis hacer justamente esto Podéis aprovechar vuestro Drone Buggy de cobertura ¿Cómo? Tienen que quedarse siempre ¿Vale? Esta es la regla Tienen que quedarse siempre Encima de una superficie ¿Vale? No de la superficie Y del suelo como tal No tiene que estar siempre Por encima de algo Ya sea por ejemplo Este primer ejemplo Encima de este pequeño marquito Que está aquí en la esquina En el tema de las ventanas También ocurre Lo malo Que en el tema de las ventanas Es algo más complicado Porque de normal Las ventanas suelen ser Bastante lichas Pero puede ser Que si se quedan encima De alguna superficie Ocurran cosas Como las que estáis viendo ¿Vale? O sea Tengo que decir Que he estado bastante tiempo Intentando probar Cuál es el spot perfecto Para tiraros la ventana Pero no he tenido ni idea ¿Vale? Cada vez me salió una manera totalmente distinta Y lo senta mucho La verdad Pero bueno Igualmente que sabéis Que se puede utilizar de cobertura Cuando está encima de una superficie Porque entre el drone buggy Y el suelo Se crea esa línea de campeo Me gusta La información es poder amigos Y por ello os voy a enseñar Este pedazo de spot En el mapa de club Un mapa que se suele jugar muchísimo Y en una posición Donde se suele jugar mucho Este obviamente es un spot de drone Que tenemos que utilizar Con mucha cautela Ya que obviamente Si defienden en esa posición Que es lo más normal del mundo La zona de pasarela Vamos a tener que hacerlo Cuando no haya nadie Ya sea que sea al final de la fase de preparación O directamente cuando sepamos Que no va a haber nadie En un lapso de unos segundillos ¿Vale? Lo que vamos a hacer es simplemente Saltar, saltar y saltar ¿Vale? Hasta llegar a una posición Bastante fácil y sencilla ¿Vale? Lo dicho Si consigues llegar con el drone hasta ahí Tendréis muchísima información Y muy valiosa Bien gente Sin más Hasta aquí el vídeo de mejores spots De Rainbow Sixage No sé cómo lo habéis titulado Pero bueno Fíjate el like arriba Por supuesto A ver si sigamos ese reto de mil likes Y por supuesto Suscríbanse Bye bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo